Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo análisis en el canal En esta ocasión os traigo The King of Fighters 14, juegazo e icónica saga de lucha De la nueva, que llega a la actual generación, ya no vamos a llamarle de ya nueva porque ya no tiene sentido llamar generación a nada, ¿no? Ya sabéis por qué Muchísimas gracias antes de empezar a todos por estar ahí, por dejar vuestro like de apoyo en este tipo de vídeos Como siempre digo, pues tienen más trabajo que los demás y bueno, se valora muchísimo, ¿no? Vuestro apoyo Ya sabéis que KOF, como yo lo llamo, es una saga, bueno, ¿quién no ha jugado a esta saga, no? Desde bien pequeñitos, ¿no? Yo creo que desde peques todos hemos jugado a King of Fighters, cualquiera de sus entregas anteriores, ¿no? Pues llega a la actual generación de consolas por primera vez y da, por fin, una continuidad a estos más de 20 años en el ámbito de la lucha, ¿no? El juego que tiene, bueno, que salió el pasado 26 de agosto de 2016 por 59,99 euros en su versión física, como entiendas, ¿no? Este juego, pues mejora y amplía por completo las mecánicas de lucha de la serie para llevar su estilo de juego al siguiente nivel Y es que regresa al tradicional sistema de batalla, el 3 contra 3, con 19 personajes jugables adicionales Lo que significa que habrá un total de 50 entre todos los que escoger 50 jugadores, señores No hace falta que mencione otros juegos de lucha para saber por qué recalco lo de los 50 El juego nos va a trasladar a un entorno, sobre todo en el online, con batallas de equipo, las Party Battles, que se llaman Con amigos para hasta 6 jugadores, el en, en este entramado que han realizado, ¿no? Y sobre todo en el mejorado en OutCode, que es el juego en línea Cuando estemos luchando, debemos ejecutar nuestros movimientos especiales X en el realzado modo Max Y encadenar tus movimientos super especiales de forma conjunta con el Climax Cancel Para dar rienda suelta a combos realmente devastadores Este KOF 14 es un título, podríamos decir, lo han llamado el más accesible de la franquicia, ¿no? Con la inclusión de una característica Rush, que supone una simplificación Sobre todo para poder hacer los combos para los luchadores más noveles y novatos, ¿no? La historia prosigue varios años después del último torneo de KOF 14 Con un robusto modo historia para un jugador que tiene un argumento realmente chulo chulo, ¿no? Hay que decir que, bueno, las características más importantes de este título 50 luchadores, es que es para recalcarlo Podremos luchar con uno de los mayores elencos de personajes de KOF Un total de 31 personajes de la saga mítica regresan Y habrá 19 nuevos personajes que no me voy a poner aquí a hablar de ellos Porque, bueno, podría contaros su historia y todo lo que tiene Pero, bueno, no tiene sentido Tiene sentido que lo descubráis por vosotros mismos Otra de las mecánicas novedosas son las cancelaciones Climax La mecánica de movimientos especiales distintiva de KOF Ha evolucionado profundamente este nuevo juego Ahora podremos encadenar nuestros movimientos especiales de forma conjunta Para crear ultras destructivos con combos que nos van a dejar la piel de pollastrito, ¿no? Que digo yo, a neta, ¿no? Luego, otra característica que han utilizado es el mejorado modo Max Que hemos hablado anteriormente Este modo de juego regresa más mortal que nunca Podremos desencadenar los especiales X para mejorar nuestros ataques Y ejecutarlos con movimientos incluso más destructivos Otra característica que viene es el modo batalla en equipo, ¿no? Podremos formar equipo con nuestros amigos en partidas de hasta 6 jugadores en el modo online Las party battle Podremos luchar con nuestros amigos en batallas de 3 contra 3 Y utilizar el chat integrado para animar a nuestro equipo sobre la marcha Otra característica es el mejorado en los modos de juego online Podremos crear un perfil para incorporarnos a la acción online muy fácil Y luchar en el, bueno, en el mejorado entorno online que funciona sin retardo Ni historias ni ninguna pega Y eso es, hay que destacarlo Podremos entrenar con amigos en el modo de entrenamiento online O presenciar batallas Capturar las repeticiones para analizar una imagen Eh... Pues bueno, entre las peleas de otras personas Y poder analizar los combates, ¿no? La verdad es que... Esta es una... Por decirlo del reinicio, ¿no? Una nueva saga Ambientada varios años después del último torneo de KOF Este juego prosigue la historia con su modo de historia brutal Gracias, móvil, que siempre estás ahí para ayudarme Eh... La verdad es que... Eh... Una pasada La verdad es que hay que decir Que puedo contaros, ¿no? Eh... Pues que... Detallitos que a mí me han dado al jugarlo bastantes horas, ¿no? Uno de los consejos es que la experiencia en solitario, pues Gana muchísimos enteros Eh... Bueno, si subes el nivel de dificultad Porque el normal puede resultar demasiado fácil Eh... Cuando vayamos ganando combates Pues iremos desbloqueando imágenes, escenas de vídeo Y arte Imágenes de arte de anteriores entregas de la saga Y eso siempre es algo melancólico para los fans Eh... El paso Quizás el único Un punto negativo Que tampoco es negativo Si no es relativo Es el paso a las 3D completas Del juego de SNK Pues bueno Según para algunos fans de la saga Pues yo he leído críticas Que, bueno La gente, pues dice que ha perdido el carisma Que... Ha perdido el car... Los personajes han perdido ese... Ese carisma que tenían, ¿no? Por... Por algunas... Formas de haber... Enseñado los personajes en 3D, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? La verdad es que este juego a mí me ha sorprendido Con una propuesta jugable completa y profunda Esa es la... La característica más importante Con un elenco de personajes de más... De 50 personajes diferentes Con muchísimos modos de juego Con un juego completo, señores Que vamos a hablar claro y en plata Hemos tenido juegos de lucha Que nos lo han vendido por fascículos Y cuando te hacen una entrega de este caliz Pues... Sinceramente Vale la pena probarlo Y es un juego muy recomendable Y para los que os gusten los juegos de lucha Este juego es... Recomendado 100% No os vais a arrepentir Os lo prometo Muchas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao Chao